¡Gol! 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 ¡Gol de Isco en el 25! ¡Pelota al interior del área! La asistencia de Angelito Di María para Isco Alarcón. Encaró Isco a Yago Herrerín. Acabó batiendo el exjugador del Málaga, el arquero del Atlético. Llega el primero en el Bernabéu, ha marcado el Madrid, ha marcado Isco. Ya nota su segundo gol de la temporada. Está el Athletic tirando constantemente el fuera de juego, arriesgando mucho ante un equipo así. Esto es peligrosísimo. Hay un error individual grave de Iraola, que es el que se queda enganchado en el lateral derecho, es el que habilita. Toda la defensa sale menos Iraola.